Es importante que el público sepa qué pasa entre usted y Fercho. ¿Por qué? Porque el fin de semana los vimos cada uno por su lado. No, 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 no. A ver, yo tengo una colección que voy a lanzar. Y he estado súper ocupada. Él siempre hace eso, o sea, tiene la libertad porque yo no soy la mamá de él, yo soy su pareja. Y mientras yo estoy ocupada, él también puede hacer su vida. O sea, no que va a estar en la casa metido, no, él tiene que divertirse. Sale con amigos y amigas. Yo también salgo con mis amigas, te cuento. Mis amigas y mis amigos. Y bien, o sea, hay una relación súper, confiamos mucho el uno al otro. Hay un video donde se lo ve a Fercho con una pelinegra bailando en una conocida discoteca el día viernes en la noche. Ajá, ¿se me dijo él? Sí, que lo hubiera estado grabando. Sí, yo sí sé, yo sé todo. A mí me cuenta todo. Me dice, imagínate, me estuvieron grabando. Ay, como el que nada debe nada teme. Y está bien, porque... Se te adelantó Fercho. ¿Y qué estaban haciendo? Bailando. Así es. Yo también bailo con mis amigos, mis amigas. No tiene nada de malo. ¿Confías 100% en él en todo caso? 100%. Y él sí me dijo, ay, no sabes, estaba bailando. Uno ya no puede hacer nada. Dice, uno no puede bailar con sus amigas, no se puede divertir. Porque ya a uno lo graban. Yo vi todos los flashes, ¿ves? Uno se estaba besando, no se estaba abrazando. Por ahí mucha gente dirá, no, pero él tiene novia, no debería hacer eso, no debería salir. A la final, no sé, es lo que muchos podrían comentar. Nadie te pertenece, ni tú le perteneces a nadie. Si esa persona opta o decide fallarte, ya no es culpa mía, es culpa de él. ¿Por Fercho pones la mano al fuego o no? Ni por él ni por nadie jamás lo he puesto. ¿Tu pareja debe haber confianza por más, Fer? No, yo solo confío. Al final uno nunca termina, no siempre te voy a decir, ah, nuestra relación va a ser toda la vida. Queremos que siga. Pero si no es, no es. O sea, yo ya no estoy para cuidar a nadie. Yo estoy para crecer con esa persona y que esa persona quiera crecer conmigo. Si ya le tocó bailar, le tocó bailar, pues, ¿acaso se está abrazando? O déjame ver la imagen, pues. No, pues, o sea, no. Yo sé la relación que tengo. Cuando se termine, yo seré la primera en decírselos. Y él lo tiene claro. El día que tú y yo terminamos, ese mismo día, tú tienes la libertad de irte con quien te dé la gana. Y yo tengo la misma libertad, el mismo derecho de irme con quien a mí me dé la gana. ¿Y le escriben, chicas, por ahí, tú has visto en las redes o algo? Sí, me imagino, obvio, me imagino, sí. Es que es un hombre guapo, joven, atractivo. Pero está contigo. Divino, pero está conmigo, pues, lo tengo yo. Igual él, ¿no? ¿Tú crees que a mí los hombres no me escriben? ¡Obvio que me escriben! Pero no. ¿No estás con él? Pero yo estoy con él y yo decido hasta ahora estar con él. Con postproducción de Nelson Mera. Para música, talento es un legado de Julio César Ramón. ¡Gracias! ¡Gracias!